Bienvenidos a una nueva entrega de Opiniones, gracias por visitar nuestro canal. En esta ocasión vamos a hablar con el Director Nacional de Informática de la Junta Central Electoral, Johnny Rivera, acerca de los aspectos técnicos informáticos de las elecciones que serán celebradas el próximo 19 de mayo para elegir el nivel congresual y presidencial en la República Dominicana y en esto también en todos los países donde los dominicanos y dominicanas podemos ejercer nuestro derecho al voto. Sin más, te presentamos esta entrega y, por supuesto, siempre solicitarte que te suscribas a nuestro canal, le des like a nuestro contenido, actives la campanita de notificaciones. Como les decía, tenemos el privilegio de recibir en Opiniones al Director Nacional de Informática de la Junta Central Electoral, amigo y compañero de labores, Johnny Rivera. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Gracias, gracias. Bueno, el tiempo de Dios es perfecto. Teníamos un tiempo conversando sobre tu visita a Opiniones y hoy nos encontramos ya en una etapa crucial de la jornada electoral del próximo 19 de mayo. Entonces, queremos aprovechar este momento oportunísimo para que nos comentes sobre los aspectos tecnológicos de las elecciones del 19 de mayo. Pero antes, queremos conocer un poco sobre tu trayectoria profesional, personal y la experiencia acumulada que tienes en la parte técnica electoral. Y lo primero que te pregunto es justamente cómo te acercas al órgano electoral desde la parte técnica. Bueno, mi presencia en el órgano electoral, parece mentira, fue en el 86. Yo estuve en el 86, pero por breves momentos. Estuve un día en la Junta Central Electoral. ¿Y cómo fue? ¿Cómo un día? Sí, sí, sí. Un solo día. ¿Un pasante? No. Fui a resolver un problema técnico que tenían para el método de Hohn. Entonces, fui a ayudarlo para programar el método de Hohn en esa ocasión en las elecciones del 86. Pero ya de definitivo estuve a partir del 2000. Es decir, yo estoy en la Junta Central Electoral desde septiembre del 2000. Es decir, cumplo 24 años en septiembre de este año. Primero entré como encargado de base de datos hasta el 2016 cuando me nombraron subdirector como encargado todavía de base de datos. Y ya en mayo, junio del 20, a raíz del problema de febrero, me nombraron como director de informática para el proceso de julio, hasta la fecha. Me hablaste del método de Hohn en el año 1986. Así es. Desde entonces hablamos del método de Hohn. Así es. Desde ese momento hablábamos del método de Hohn. Recuerdo que eran unos problemas que había con unas alianzas, cómo las alianzas aportaban al partido. Y entonces ahí estuve. Pero esto es estadística. Entonces, ¿por qué Johnny Rivera, si eres informático, coméntanos entonces sobre tu formación profesional? Ahí viene. Yo soy ingeniero de sistema de base, mi formación base, pero también tengo una maestría en matemática, una maestría en administración de tecnología de la información, una maestría en Big Data, y ahora una maestría en Machine Learning e Inteligencia Artificial. Tú deberías trabajar en Harvard. Entonces, por ahí es que estoy, por eso es que esos cálculos matemáticos, porque siempre me... ¿Qué tanto ha cambiado la Junta Central Electoral en cuanto a su fortaleza técnica, informática o tecnológica? Desde entonces, en aquel 2020, cuando ingresas, hasta lo que tenemos en la actualidad. Del 2000, del 2000. Del 2000, exacto. Sí, mira, en el 2000 todo era manual. Ya en el 2002, yo recuerdo al encargado, el ingeniero Frías, que comenzó a visualizar algunos aspectos tecnológicos dentro del proceso. Yo recuerdo, él comenzó a crear lo que llamábamos la paletera, que era un equipo, porque parecía una paletera, hasta llegar al concepto de lo que era la EIT, que fue un equipo que se usó por muchos años allá, que era un equipo que era solo para transmitir las relaciones de votación. Un acta, era como un FAT, era un FAT que se mandaba a la Junta Central Electoral, se digitaba y de ahí se traían los resultados. Pero solamente era para mandar una fotocopia del acta. Entonces, eso era lo que se usó por mucho tiempo. Después vinieron los escáneres en el 2016, que se utilizaron para hacer un escrutinio automatizado. Como el escrutinio automatizado no siguió para el 2000, Entonces, la EDET, esos escáneres se utilizaron para transmitir, igual como hicieron la EIT, para transmitir simplemente una copia del acta de votación. Ya ahora, en este proceso, sí hemos dado un salto, porque ya la digitación se hace en cada colegio electoral. Anteriormente la digitación se hacía en las juntas electorales. Ya no, ya hemos llevado todo el proceso al colegio electoral. Bueno, vamos a hablar de eso más adelante, para que nos expliques en detalle cómo está conformado el proceso electoral en la parte informática, cómo van los tiempos del calendario, qué cosas vienen, qué falta de aquí a mayo. Pero antes de pasar a esa parte, me gustaría preguntarte, ¿estás o has asumido la posición de director nacional de informática desde julio del 2020? Así es. ¿Cuál ha sido entonces, con la experiencia anterior, lo que te ha tocado liderar en este momento, al frente de una dirección de tanta importancia, cuál ha sido tu mayor desafío durante este proceso? Sí, mira, un desafío grande que tuvimos fue en julio del 2020, ¿por qué? Por la pandemia. Estábamos en plena pandemia y tenemos que montar un proceso en el exterior, con todos los países cerrados. Es decir, no podíamos ni movilizarnos, ni para entrenar, ni para digitar. Es decir, teníamos todo trancado. Buscar los recintos electorales fue un reto. Mandar tecnología a esos países, entrenar el personal, porque no podíamos desplazarnos. Lo hacían de manera remota. Todo hubo que hacerlo virtual. Y con un tiempo corto. ¿Por qué? Porque se sabía que había votos en el exterior, pero no sabíamos si lo íbamos a realizar, porque no sabíamos si los países iban a dar los permisos. Lo iban a aprobar, claro. Iban a aprobarlo. Entonces, tuvimos que armar ese proceso en 15, 20 días. De hecho, la República Dominicana fue el primer país en celebrar elecciones durante el proceso y después de la pandemia. Así es. Inclusive, algunos países, sobre todo de Centroamérica, nos pidieron asesoría por eso, porque ellos tenían elecciones ese año y tuvimos la primera experiencia nosotros como país con votación en el exterior en la pandemia. Es decir, fue un reto logístico y tecnológico en montar esas elecciones. La abstención fue bastante alta en el exterior, evidentemente por el tema de la pandemia. La pandemia, sí. La gente no iba a votar porque estaban confinados realmente. Muchos sitios estaban confinados y no les permitían acudir a los centros de votación. Bien. Bueno, vamos a hablar ahora del proceso como sí, como tema central. ¿Cómo va el montaje de las elecciones del 19 de mayo, de ahora el 2024? Sí, nosotros vamos exactamente con el calendario electoral. En el día de ayer iniciamos la fase de impresión del padrón electoral que correspondía al día 16 y así lo hicimos. Ya hemos realizado las pruebas correspondientes, como veremos más adelante, a lo que es el uso de la EDET. Tuvimos el sábado pasado la prueba regional, que fue todo un éxito, con un 10% de los colegios. Ya la próxima meta es el inicio del clonado o la conformación de los equipos de la EDET y una pequeña prueba que pensamos realizar con el exterior del cómputo electoral. Es básicamente lo que nos falta, es decir, ya estamos preparados para las elecciones del 19 de mayo. En el exterior, ¿cómo va todo? De hecho, una misión técnica ha estado visitando las circunclusiones del exterior. ¿Cómo va la parte tecnológica, el tema de las coordinaciones requeridas con relación a los equipos, la recepción? Y un tema importante, John, ¿y el padrón? El padrón, sí. Sí, mira, en términos tecnológicos ya nosotros desplazamos para el exterior 310 equipos que están siendo utilizados ahora mismo en la capacitación de los instructores que van a formar a los miembros del colegio. Eso lo enviamos hace alrededor de dos semanas y en estos momentos están capacitando a esos instructores. Nosotros como departamento de tecnología nos vamos a estar desplazando este fin de semana para comenzar a entrenar a los técnicos de recinto, que son alrededor de unos 547 técnicos que van a estar trabajando en el exterior. Eso comenzamos a entrenarlo este fin de semana. En cuanto a la conformación del padrón del exterior, también ya está conformado. Ya nosotros aplicamos los últimos cambios que nos mandaron algunas OCLES como Nueva York, Holanda, nos mandaron en estos días los últimos cambios. Y hoy mandamos la base de datos a los técnicos para la publicación en el Verifícate, que va a salir ya próximamente en la página web de la Junta Central. O sea, a partir de esta semana, al momento en que se graba esta entrevista, pero cuando sale, que es el domingo, los domingos, ¿se puede decir que durante esta semana ya estará habilitado el Verifícate? Y explícale a nuestra audiencia en qué consiste esto del Verifícate, cuál es su finalidad y cómo la gente puede tener acceso. Sí, el Verifícate, que va a salir este viernes 19, tiene por objetivo que él informara al ciudadano su lugar de votación. Sobre todo es muy valioso en el exterior, porque contrario a lo que se hace aquí en la República Dominicana, el elector no tiene su colegio asignado desde que saca la cédula. Nosotros aquí localmente, desde que sacamos una cédula, sabemos dónde va a votar. Eso no ocurre así en el exterior. La conformación del padrón del exterior se hace de manera diferente. El elector se inscribe, pero no sabe dónde va a votar, sino que se buscan los recintos y luego por el zip code del elector y el zip code del recinto, se le asigna al elector un recinto electoral y se le asigna a un colegio. Entonces, de ahí la importancia del Verifícate, porque el ciudadano puede entrar al Verifícate y ver dónde va a votar. Para el ciudadano del exterior es mucho más valioso que para el ciudadano local, pero está disponible tanto para el ciudadano local como para el elector del voto en el exterior. Si ahí va a poder consultar con una novedad, en el caso del exterior van a poder ver el mapa del recinto. Ah, muy bien. O sea, georreferencial. Lo va a georreferencial al mapa del recinto, donde pueden ver fotos con Google Maps, pueden ver fotos del recinto. Es decir, esa novedad va incluida en este Verifícate. ¿Cuáles otras novedades podemos validar en materia informática? Por ejemplo, para las personas saber dónde votan, aparte de esto. Sí, bueno, es muy interesante. Hoy, hoy estamos, bueno, hoy jueves estamos probando el WhatsApp. Es decir, se le está enviando un WhatsApp, se le va a enviar un WhatsApp a los electores en el exterior, donde también va a tener toda su información de votación y un link para que puedan ver el mapa. Eso se está probando con Meta. Es algo que va a ir paulatino, porque Meta no se exige que se vaya incrementando el número. Por ejemplo, solo podemos iniciar con una prueba de mil, después dos mil, y nos van abriendo hasta que podemos enviarle al universo completo. ¿Esta información se obtiene de los mismos números y contactos que el ciudadano o ciudadana facilita al momento de empadronarse? Sí, eso con los teléfonos que el ciudadano facilita, que solo están bajo el control de la Junta Central Electora, es un dato que no podemos proporcionar. Pero sí, al tener nosotros podemos utilizarlo y mandarle ese mini mensaje o ese WhatsApp a cada elector del exterior, que tenga su teléfono evidentemente registrado y que sea un número celular. Si es el número de la casa, evidentemente no le va a llegar un mensaje a través de WhatsApp, pero sí le va a llegar una carta, que se la vamos a enviar a todos los electores, independientemente del WhatsApp, a todos los 863 mil le va a llegar una carta diciéndole dónde vota. ¿Cuántos técnicos se necesitan para este proceso del 19 de mayo? Bueno, nosotros utilizamos en local alrededor de 6 mil técnicos, con los 500 y pico que vamos a tener en el exterior, estamos hablando de unos 6 mil 600 técnicos de recinto que van a ser utilizados. Esos solo son técnicos dentro de los recintos, porque alrededor de los recintos desplazamos técnicos y también tenemos técnicos en las juntas centrales electorales y en las OCLE. Es decir, que estamos llegando a 7 mil. Y en el centro de soporte también. Exactamente, en el centro de soporte. Nosotros llevamos alrededor de 7 mil 500 personas solo de tecnología que van a estar en el centro. ¿Y hay algún backup de que si alguna de estas personas no puede participar, haya otra persona que pueda asumir las funciones de ese técnico? Por ejemplo, nosotros aquí en República Dominicana entrenamos 7 mil 200 personas, pero solamente vamos a usar 6 mil 400. Es decir, hay 800 de backup. Siempre tenemos más de un 10% de backup. Así mismo vamos a hacer en el exterior. Vamos a tener, se necesitan 547, pero vamos a estar entrenando unos 600. Muy bien. Con relación al padrón, mencionabas el pasado martes comenzó la impresión oficial del padrón. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Qué tipo de padrón se está imprimiendo? ¿Y qué importancia reviste este evento oficioso, digamos así, de la impresión del padrón electoral? Sí, mira, estamos imprimiendo por primera vez más de 18 mil padrones. Exactamente 18 mil 293 padrones. De esos 1.567 solo son del exterior. Es decir, prácticamente estamos duplicando el número de colegios con respecto al 2020 y al 2016. Si por primera vez nosotros pasamos de 1.000 colegios en el exterior, exactamente 1.567 colegios, lo cual es un reto que imagino que tendría que conversarlo ya con el director del voto en el exterior que sabe toda la logística que ha implicado localizar 1.567 colegios en el exterior. Y lo importante de este padrón es el tiempo en que lo estamos realizando. Es decir, este padrón generalmente se imprimía faltando 15 o 20 días antes de las elecciones. Pero como tenemos ese reto con 1.567 colegios en el exterior, tenemos que despachar eso con tiempo. Y más de 863 mil ciudadanos. Un aumento, ¿en qué porcentaje aumentó con esa actitud el padrón del exterior? El padrón eran casi 590 mil. Estamos hablando de casi un 66% de incremento en el padrón electoral. Es un reto bastante amplio, pero no solo un reto para la Junta Central Electoral. Es un reto para todo el sistema, para las organizaciones políticas y evidentemente para el sistema político y electoral. Tratar de superar, reducir los niveles de abstención y que los dominicanos, como dice el eslogan actual de la Junta Central Electoral, elijan votar. Señores, vamos a hacer una pausa. En breve continuamos esta interesante conversación con nuestro director nacional de informática de la Junta Central Electoral, Johnny Rivera. Continuamos esta interesante conversación con Johnny Rivera, director de informática de la Junta Central Electoral. Y como siempre, reiterarles la invitación a seguir nuestras redes sociales, arroba Lenis Opiniones, arroba Lenis García G. Y que visites y te suscribas a nuestro canal de YouTube, Lenis Opiniones. Vamos a hablar de la tecnología en el proceso electoral. ¿Cómo va a funcionar? ¿Cuáles aspectos son tecnológicos? ¿Cuáles son manuales? Hablabas de las EDET. Es bueno que la audiencia y la sociedad dominicana sepa qué es eso de la EDET. Háblanos de todo eso que tú sabes, qué dominas y qué has coordinado. Bueno, la EDET significa Equipo de Digitalización, Escaneo y Transmisión de Resultados. Es un equipo que hemos colocado en cada colegio electoral con el propósito de que los colegios puedan concluir todo el proceso de post-escrutinio en el mismo colegio. ¿Cuál es el proceso post-escrutinio? Es el proceso donde se digitaban los valores que se asentaban en un acta manual. Si la relación de votación se llenaba de forma manual, eso se mandaba una copia a la Junta Electoral, ahí sí digitaba. ¿Pero qué pasaba? Que en la mayoría de las ocasiones esa acta llegaba descuadrada. ¿Y cómo la cuadrábamos? Si no teníamos los elementos que dieron origen al acta, bueno, tenían que venir los miembros de la mesa o tratar de adivinar cuál fue el problema, si fue una suma, si fue que a un partido le faltó un valor. Entonces, eso retrasaba el cómputo electoral. El cómputo electoral venía terminando 15 hasta 20 días después de las votaciones, porque había que hacer un trabajo con esas actas descuadradas. Iban a lo que se llamaba una mesa de validación, donde participaban los delegados de los partidos políticos, personal de la Junta Electoral, tratando de cuadrar esas actas. Yo siempre decía que era un mito decir, ah, recibí el 100% de las actas, pero no hacías nada con ellas porque tenías un 30, un 40% descuadrada que no la podías procesar. Con la EDED evitamos ese problema. La idea es que las actas de votación ya salen cuadradas desde el colegio. Van a la Junta Electoral, el acta de la relación de votación y los datos del acta. Es decir, ya no hay que digitar, sino que inmediatamente llega el acta, también llegan los datos y ya se pueden procesar, ya pueden ir a lo que nosotros llamamos un boletín. O sea, que desde el mismo colegio se van a transmitir los resultados individuales de cada colegio electoral. Cada colegio electoral, exacto. Tanto la imagen, la relación de votación, como los datos contenidos en la relación de votación. Va a salir un acta impresa que ya no permite alteraciones, se acabaron los palitos. Se acabaron los palitos, exactamente. ¿Cómo es el proceso? El proceso empieza con la votación, que es manual. El escrutinio, que lo hacen los miembros de los colegios electorales, acompañados de los delegados políticos y los observadores de escrutinio, hacen lo que se llama el escrutinio. Ese escrutinio va a un acta de escrutinio. Lo que es, para que la audiencia entienda, es el conteo de los votos. Conteo de los votos, o sea, es algo muy técnico. Es decir, el escrutinio es adjudicar a cada partido, a cada candidato, la cantidad de votos que ha sacado, la cantidad de votos que hay en las papeletas. Eso se asienta en lo que se llama un acta de escrutinio, que es una especie de borrador desde donde se dictan los resultados a la persona que va a estar frente a la edad, que en esta ocasión es el sustituto de secretario. El sustituto de secretario va a recibir del presidente la lectura de los votos que han obtenido cada partido y cada candidato. Eso se va a digitar, no sé si se va a ver, se va a digitar en un alacto. Ese alacto va a permitirnos digitar esos valores. Si tienen un descuadre va a generar lo que se llama una hoja de reparo. La hoja de reparo es si hay alguna diferencia al digitar los votos. Entre lo que le dicte el presidente al secretario y lo que se digita. Y lo que se digita. No solamente lo que le dicta, porque puede dictarle bien, pero estar mal. Por ejemplo, le dicta 160 y sea 60. Entonces, la cantidad de votos sobrepasa la cantidad de votantes. Entonces, ahí va a salir lo que se llama una hoja de reparo. Sale esa hoja de reparo, los miembros del colegio o una hoja de descuadre. Los miembros del colegio van a revisar dónde está el descuadre. Una vez encontrado el descuadre, van al alacto, hacen la corrección. Y si no hay error, entonces se genera lo que se llama la relación de votación, que es el acta ya final donde están los votos de cada partido, de cada candidato, en el caso de los diputados y senadores. Entonces, esa acta que imprime el sistema es lo que nosotros llamamos ya el acta digitalizada. Ahí viene el equipo de digitalización. Ya tenemos el acta digitalizada, es la D de digitalización. Eso pasa a los delegados y a los miembros de la mesa para que la firmen. Ellos la firman, entonces va a la impresora, que también es un escáner, y se escanea. Ahí ya la tercera letra, E-D. E-D. Entonces, una vez escaneado, automáticamente, si hay señal en el colegio, se transmite hacia la Junta Central Electoral. Ahí la T de transmisión. Ahí completamos el ciclo desde el colegio. Ok, entonces, en resumen, ¿cómo está integrada la E-D. Hablamos de que hay que transmitir, hay que digitalizar, pero ¿cuáles son los componentes de, digamos que de este, ¿cómo ustedes le llaman de manera informática? Esta herramienta tecnológica. Le llamamos el kit tecnológico. ¿Cómo está integrada? El kit tecnológico tiene, lo primero es la laptop, que es la parte más importante del equipo. La laptop, donde vamos a digitar. Tenemos un modem, que es el que transmite los resultados, es un pequeño modem. Es importante señalar que este modem solo está conectado a una red privada, si esto no va a internet. No funciona con Wi-Fi. No funciona con Wi-Fi. El laptop está conectado con un cable y esto solo transmite a la Junta Central Electoral. Es lo que nos llamamos un APN, que es una red privada, entre los colegios y la Junta Central Electoral. Es decir, no puede ser hackeado, no puede nadie entrar a ese equipo para... Johnny, ya mencionaste el tema del hackeo. No quiero dejar de que concluyas esa parte, pero te tengo que hacer una pregunta. Sí, claro. Pero vamos a terminar la composición. Vamos a terminar, exacto. Luego tenemos un USB que está conectado. Ese USB para mantener un backup de lo que va sucediendo en el colegio. Mantiene una bitácora de todo lo que se ha hecho y además nos permite recuperar. Si pasa un daño el alacto, puede recuperarse en otra alacto. No se pierde la composición. No se pierde. Tenemos entonces, bien importante en este país, no va para el exterior, un UPS, un inversor. Este inversor nos da ocho horas de autonomía. Es decir, tenemos ocho horas de autonomía, aparte de la batería que tiene el alacto. Es decir, nosotros podemos trabajar ocho horas sin energía eléctrica. Y el escrutinio no dura más de tres horas. Es decir, que nos da y nos sobra, como nosotros decimos, para cubrir todo el proceso de digitación. Y si no hay luz en el planta eléctrica. Y la planta eléctrica, es decir, muchos recintos, porque usamos recintos, tratamos de dotarlo de plantas eléctricas. Casi todos los recintos tienen planta eléctrica que le permite tener la energía eléctrica. Pero si no hay, tenemos el inversor que nos da la ocho horas. Y por supuesto la multifuncional. Ah, y la multifuncional donde imprimimos y escaneamos. Muy bien. Hablabas del hackeo. Perfecto. No puedo dejar de hacer esta pregunta independientemente de mi rol. Porque en esta ocasión aquí tengo que asumir mi rol de comunicadora, ¿verdad? Sí. Esta semana justamente hubo unas declaraciones de un senador hablando de, poniendo sobre el tapete el tema del hackeo. ¿Qué posibilidades hay y si de alguna u otra forma se debe de poner atención a estas declaraciones? Porque por lo que vemos es un proceso manual donde lo que se va a hacer es digitalizar y transmitir qué hackeos se pueden o cuáles preocupaciones informáticas se pudieran tener pendientes. Perfecto. Bueno, interesante, interesante. Y nos va a permitir aclarar al público cuáles son los elementos de seguridad que tiene este equipo y por qué estamos tan confiados en que realmente es un equipo cerrado y que no va a ser posible alterar los resultados. Primero, estos equipos ya fueron usados en la primaria, fueron usados en febrero, ya han pasado tres o cuatro pruebas con esos equipos ya en el terreno. Segundo, esos equipos fueron auditados por CAPER, el Centro de Asesoría y Promoción Electoral, los que se usaron en febrero. Fueron auditados en términos de seguridad en 27 aspectos que fueron todos corregidos. Y además de eso, también los equipos que se van a utilizar ahora para mayo están siendo auditados para confirmar que tienen la seguridad de febrero y mucho más. Cuarto, la red que usa este equipo es una red privada. Es lo que nosotros llamamos, como le decía ahorita, un APN. Es una red privada entre los colegios, claro, y la Junta Central Electoral. Es una red que no puede ser penetrada. Y por último, yo siempre digo que lo más importante es que la integridad del proceso puede ser validada. Es decir, alterar algo es visible, es muy evidente. ¿Por qué? Primero, los delegados de los partidos políticos están en el colegio, en el momento en que se hace la relación de votación y se transmite. ¿Qué es lo primero que hacen todos los delegados? Le envían a sus partidos una copia y ahora más rápido, por WhatsApp, de lo que se digitó. Y además ahora están los observadores de escrutinio. Nosotros vimos en las municipales, en los canales de televisión, transmitiendo el escrutinio. Bueno, hay una experiencia muy buena con eso. Un canal se transmitía, y como nosotros estamos transmitiendo esto inmediatamente a los partidos políticos y a la prensa, ellos le dijeron al periodista que estaba en la mesa, mándame una foto, ponlo en vivo, lo que tú estás viendo. Él lo puso en vivo y ellos confirmaron que eso era lo que ellos estaban recibiendo. Entonces, esa es una prueba de integridad. De transparencia. De transparencia. Es difícil que tú altere algo porque inmediatamente se va a ver. Yo estoy recibiendo del delegado, estoy recibiendo de la Junta, lo estoy viendo en la prensa. Entonces, modificar, alterar algo no tiene sentido y además no es posible. ¿Cuáles han sido las observaciones de las auditorías? Por ejemplo, en el caso del pasado proceso municipal, hubo algunas observaciones de hechos o recomendaciones también de la OEA. ¿Qué tanto se ha avanzado en subsanar estos elementos que se observaron? ¿Cuáles están completados? ¿Qué faltaría? Sí, mira, del febrero, por ejemplo, ellos a partir de la prueba que se hizo, la prueba regional que se hizo para febrero, ellos evidenciaron ocho hallazgos, fuera de los 27 hallazgos. Y esos hallazgos, ellos, nosotros los corregimos y ellos verificaron que para las elecciones de febrero ya estaban corregidos. Inclusive, se le envió la semana pasada a los partidos políticos ese informe post-electoral de Capel, donde ellos confirmaban que los ocho hallazgos, por ejemplo, algo que sucedió mucho, ah, la impresora, se puede imprimir en la impresora porque tenía el Wi-Fi encendido. Ellos verificaron que en todos los colegios el Wi-Fi se mantuvo apagado. Igual, por ejemplo, al escanear la relación de votación, se podía escanear si la cabecera, eso fue corregido y ellos pudieron verificar que no podía ser transmitido si la cabecera estaba, la firma, ah, si le faltaba, si tenía una firma se podía transmitir, también pudieron verificar que eso fue corregido. Si esos aspectos, que ya la mayoría no tenía que ver con seguridad porque habían sido corregidos, ellos verificaron que ya estaban corregidos. Muy bien, ¿cuántos equipos en total, cuántos kits electorales, informáticos, porque hay un kit electoral que es de logística electoral? ¿Cuántos kits informáticos, cuántas EDED se van a necesitar en este proceso? Hay más porque ahora tenemos el exterior, ¿verdad? Se supone que se necesitan más. Te voy a empezar por el exterior. En el exterior, que son 1,567 colegios, pero tiene una característica, los recintos están lejos. Aquí no, aquí los recintos, por ejemplo, cualquier junta electoral le puede llegar en media hora, en una hora a cualquier recinto. Entonces allá vamos a tener… Está menos. Claro. 1,567 EDED en los colegios electorales. Vamos a tener 373 EDED, no, 383 EDED de BACOP en los mismos recintos electorales. Y vamos a tener EDED en las OCLE, también de BACOP. Es decir, vamos a tener 2,015 EDED en el exterior. Fíjense que vamos a tener casi 500 EDED solo de BACOP, porque, por ejemplo, Austria tiene colegios. Entonces la OCLE de Holanda no puede mandarle a Austria un EDED si tiene problema. No, por el tema de la distancia. Entonces ellos van a tener su EDED ahí mismo. Muy bien. Aquí vamos a tener 18,000 y pico de EDED. Es decir, vamos a estar preparando 20,150 EDED en este proceso. Bueno, Johnny, quiero que ya en esta última parte de la entrevista, vamos a ir a una pausa para que nos comentes ya de esta parte logística, cuándo comienza la entrega y cualquier otro aspecto que entienda que debamos destacar. Señores, volvemos en breve. Continuamos en Opiniones. Gracias por su sintonía. Aspectos de la logística. Ya vimos la cantidad, cuándo comienza el clonado. Y, por cierto, ¿qué es el clonado? Porque la gente tiene clonado. Clonado. Le hablan de tarjeta. Ya. Sí, mira, antes de hablarte de los aspectos logísticos, se me olvidaba algo que para nosotros también es una garantía en el proceso de la EDED. Y es que los partidos políticos fueron a revisar la EDED. Si nosotros, a todos los partidos políticos le pusimos equipos para que ellos fueran con sus especialistas. Alrededor de seis o siete partidos fueron con especialistas en seguridad, especialistas en base de datos, en sistemas operativos, a tratar de vulnerar la EDED. Y no pudieron. Eso también para nosotros y para los mismos partidos fue una garantía. Claro. Porque ellos pudieron palpar la seguridad del equipo. De hecho, hubo una prueba reciente. Hablabas de la prueba. Sí. No conversamos sobre los resultados. ¿Cuál fue exitosa la prueba? ¿Cuáles hallazgos pudieron presentarse? Una prueba totalmente exitosa. Es decir, a las ocho y treinta inició la instalación como estaba programada. Programada a las diez y media ya mil setecientos equipos estaban instalados. De diez y media a doce y media, mil setecientos colegios lograron transmitir. Repetimos esa prueba a las doce y media y también todo fue, concluyó con éxito. Nosotros ya llevamos a eso una prueba de estrés porque estresamos el sistema. Es decir, por ejemplo, la instalación se hace el sábado, el día entero. Nosotros la hacemos en dos horas. Si tratamos de que los técnicos... De llevarlo al máximo. De llevarlo al máximo. Y realmente logramos eso. ¿Cuándo comienza ya el montaje logístico para ir entregando estos equipos, estos kits EDET en cada lugar? Y cuando comienza evidentemente el clonado. ¿Cuáles aspectos novedosos se pudieran destacar ahora en esta etapa? Bueno, tú vas a tener la primera que vas a saber de... Una primicia. Una primicia, sí. Nosotros iniciamos el clonado el 26, pero va a haber un protocolo el 25. Es decir, nosotros hemos cambiado el protocolo de envío de la imagen hacia las colinas, para explicarte luego lo que es el clonado. Ahora va a haber todo un protocolo con los partidos políticos, donde ellos van a ver desde el inicio cómo se crea la imagen, cómo se crea lo que nosotros llamamos la master, la que da origen a todo el clonado. Y les voy a explicar eso del clonado ahora. Y ellos van a poder ver cómo resguardamos ese USB origen y ese equipo master. Va a ser resguardado un kit con un precinto de seguridad para que si hay que hacer una auditoría forense, se le pueda realizar. Esto se va a hacer por primera vez y por eso lo vamos a hacer el 25. Ese master que preparamos el 25 es lo que nosotros clonamos cada día. ¿Clonar es qué? Para que la gente entienda. Porque a veces la gente entiende el clonado como algo negativo. Negativo, negativo. Por el clonado de tarjeta, etcétera, etcétera, que es lo que la gente comúnmente conoce. Nosotros estamos tratando de que la gente se adapte mal, término conformación. Pero dentro de la conformación hay un clonado. Pero voy a explicar. Es poquito difícil. Vamos a tener que ir sacando esa palabra. Esa palabra. Poco a poco. Si yo le digo ya conformación. Inclusive en el proceso le estamos llamando conformación de las EDED. ¿Cuál es el proceso? Nosotros creamos una master. Que esa master tiene todos los colegios, tanto del exterior como los locales. Además tiene toda la oferta electoral. Si las candidatos a presidente, las boletas. La 82 boletas la tiene la EDED. Eso es lo que se llama el master. Eso pasa por un proceso de duplicación. Si se duplica 20 mil y pico de veces, lo que llamamos clonado. Que no es más que duplicar. En cada uno de los kits. Exacto. En cada uno de los kits se duplica ese equipo. Ese equipo después de duplicado pasa por un proceso de personalización. ¿Qué es la personalización? Es colocarle cuál es el colegio electoral donde va a estar ubicado esa EDED. ¿Y los datos exclusivos de cada colegio? De ese colegio. Se le dice, tú vas a trabajar en este colegio. ¿Cuántos electores tiene ese colegio? Se le habilita de esa base de datos común. Luego pasa por un proceso sumamente importante, que es el control de calidad. Ahí le aplicamos dos controles de calidad. El control de calidad de la revisión de que los componentes estén completos. Todos los cables, todos los componentes. Y luego se prueba, si se le hace un test, como se hace el sábado antes de la votación. Luego que se hace ese test y está completo, se empaca para proceder a su despacho. Ese despacho lo comenzamos a hacer dos días después del clonado, de la conformación. Vamos a ir sacándolo. Después de la conformación comienzan a despacharse. En esta ocasión vamos a comenzar a despachar el exterior. ¿Cuándo salen los kits del exterior? Salen el domingo. El domingo 28. El domingo 28. O sea, el próximo domingo. Sí, los 2015 kits van a ser despachados ese domingo 28. Y esperamos terminar todo el clonado antes del día 12 de mayo. Fue impactado el aspecto tecnológico con las cuatro normas ISO que obtuvo la Junta Central Electoral, que de hecho es el único organismo del mundo en obtener o en tener estas cuatro normas. Mira, solamente sobre los EDED, nosotros tenemos 10 procedimientos, 10 protocolos certificados por la ISO. Desde la conformación, la seguridad, y le estamos añadiendo más a raíz de la auditoría de Capello. Muy bien. Johnny, del 1 al 10, ¿qué tan confiado y tranquilo tú te sientes con los resultados que esperas de este proceso? Mira, por las pruebas que hemos hecho, ya que lo hemos usado en las primarias, en febrero, yo creo que yo me siento con un 10. Excelente. Yo estoy en 10. Esa es una respuesta que a todos nos da. Claro. Mucha tranquilidad. Finalmente, al momento de que te corresponda culminar tus funciones, ya sea porque decidas emprender otro camino, por la circunstancia que fueran, ¿cuál es ese legado que te gustaría dejar como director nacional de informática y que te recuerden como el que hizo o qué? Mira, yo le comento siempre al encargado de elecciones, a Mario Núñez, que... Una figura, Mario Núñez. Que parecería contradictorio, pero yo lo que espero es que en un futuro, y por el trabajo que yo haga, tecnología no sea relevante en términos de la importancia que le da, sino que lo vean como un instrumento del proceso, que es parte del proceso, pero que ya el pensar en nuevo que tecnología, que hay que se hacen los fraudes, que hay esto, sino que tecnología sea transparente, que la gente vaya olvidando a informática, que es un departamento más. El fantasma del fraude. Exactamente. Que siempre dicen que están los equipos, que vamos a editar los equipos, pero se olvidan de los procesos que se dan en las mesas, se dan en los colegios. Si la tecnología es simplemente para agilizar el proceso de divulgación, no tiene más. Y eso es lo que yo quiero, que la gente olvide a tecnología como el relevante dentro del proceso, sino un departamento más. O sea, que es un tema de fortaleza y de confianza y garantía en el proceso. Finalmente, a qué hora se tiene estipulado comenzar la divulgación de resultados, en la parte de la transmisión, si ya se tiene contemplado, si se va a hacer igual que en el proceso municipal. Ahora hay un aspecto importante, que es el exterior. La divulgación, el Pleno resoluta sobre eso, siempre traza una resolución sobre la emisión del primer boletín, que generalmente es entre ocho y media y nueve, porque ahora es más complejo. Es más complejo porque al haber una candidatura nacional, nosotros esperamos que haya representatividad de cada municipio. Por ejemplo, en el 20, nosotros esperamos que hubiese 20% de cada municipio, no general, sino un 20% de cada municipio y ahí generamos el primer boletín. Y segundo, por ejemplo, Europa, cierran las mesas casi seis horas antes de nosotros y no se pueden divulgar. California, cuando aquí terminamos, todavía está votando. Es decir, todos esos aspectos tenemos que tomarlos en cuenta a la hora de la divulgación. Por eso, la resolución que va a emitir el Pleno va a tomar todo esto en cuenta, pero posiblemente sea un ocho y media, nueve de la noche, que se emita el primer boletín, pero ya es algo del Pleno. Muy bien. Bueno, Johnny, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti por invitarme. Tu mensaje final para la audiencia de cara al próximo 19 de mayo. Sí, como siempre dicen, no le dejen esto en manos de otros. Vayan a votar. Los esperamos en las urnas. Es un proceso que nosotros estamos seguros de que va a ser íntegro, pulcro y limpio. Y que el voto que ustedes ejercen, todos se van a hacer contados y va a ganar el que más voto tenga. Así que vayan, no le dejen esto en manos de otros. Esa es su responsabilidad. Bueno, así concluye nuestro invitado, el director nacional de informática de la Junta Central Electoral. Muchísimas gracias por acompañarnos, por la receptividad en medio de una agenda tan compleja en estos días. A ustedes, gracias por estar con nosotros cada domingo. Y me sumo al llamado de Johnny Rivera. Vayan a votar, elijan votar, porque usted entienda, pero ejerza su derecho con mucho entusiasmo y confiado de que será un proceso transparente. Muchísimas gracias. Nos veremos con el favor de Dios el domingo próximo. Gracias.